Hola, ¿cómo pasan los años? Ahora ando cerca de los 50, esperando que llegue la menopausia. Mis ovarios dejarán de ocular y de producir hormonas. Y con el tiempo la falta de hormonas provocará alteraciones en mi cuerpo. De entrada no hace gracia, pero ojo, no es una enfermedad, ni significa vejez. La menopausia es una etapa más de la vida de la mujer. Pueden sentirse síntomas como sofocos, dolores de cabeza, vértigo, insomnio, palpitaciones, ánimo inestable, tendencia depresiva. De entre mis amigas menopáusicas, unas lo pasan fatal, otras regular. Y otras ni se enteran. En la menopausia los ovarios dejan de producir estrógenos. Tras un periodo de síntomas diversos, la falta de estrógenos provoca efectos en el cuerpo. Uno de ellos es la osteoporosis. El hueso se vuelve poroso, más frágil y propenso a las fracturas. Es importante prevenirla en lo posible. El tratamiento hormonal permite recuperar los niveles mínimos hormonales para una buena calidad de vida en la posmenopausia. Pero no en todas las mujeres la terapia hormonal es la mejor opción. ¿Cuándo se recomienda este tratamiento? Se indica en casos de menopausia precoz, o sea, mujeres que llegan a la menopausia antes de la edad que cronológicamente les tocaría, se considera normal entre los 45 y los 55. Se indica en las mujeres con una menopausia a una edad normal, pero que tienen síntomas molestos, como por ejemplo sufocaciones importantes, cuando tienen sequedad vaginal que les causa sensaciones muy desagradables. Y también en mujeres que tienen osteoporosis para prevenir que el hueso pierda más cáncer. En cualquier caso, la terapia con hormonas no debe emplearse durante más de 5 años. Luego existen tratamientos alternativos, como la soja, que actúa de forma similar a los estrógenos. Esto, junto con una alimentación adecuada y ejercicio físico, permiten a la mujer llegar a la vejez en plenitud de facultades.